Hola, ¿qué tal mis chiquitillas y mis chiquitillos? Pues aquí otra vez ya extrañándolos y disculpándome por mi ausencia, pero ya saben que a veces luego a uno se les complica la existencia y pues se desconecta un poco del mundo. Entonces, yo aquí ya extrañándolos, haciéndoles videíto, ahorita les traigo un diseño pues no es nada complicado, no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo, algo de salón y esta ocasión es un tono chocolate, unas uñitas en tono chocolate y mientras pasa este diseñito, mientras ustedes se están viendo, quiero decirles que muchas gracias por todo el apoyo, yo en cada uno de mis videos siempre les voy a estar agradeciendo a todos, he estado un poquito atrasada en cumplir lo que he prometido, pero pues ya me pondré al corriente, muchísimas gracias por su paciencia, espero que me hayan extrañado como yo los extrañé y muchas, muchas gracias, yo los dejo con el videíto para que lo vean y les mando besos de confeti, abrazos de oso, recuerden que los quiero muchísimo, muchas y mil gracias y papay y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.